La misión de nuestro programa es que usted permanezca a la vanguardia en el sector agrícola. Hoy les doy la bienvenida a Frente al Campo desde el municipio de San Martín, el departamento del Meta. Bienvenidos a nuestro programa y los invito a los temas que trataremos en el día de hoy. Los acompaña Julio Ochoa. Temas del día. Aprende a preparar el terreno para el cultivo de la sandía. La polinización es un factor importante en la floración de la patilla. Cómo cosechar y recolectar la sandía. Colombia cuenta con extensas llanuras donde podemos encontrar gran diversidad agrícola y donde también se le aporta mucho desarrollo al sector agropecuario. Hoy en nuestro programa les traemos un especial del cultivo de la patilla o sandía como se le conoce en otras regiones para que ustedes conozcan el esfuerzo y el trabajo autónomo de los agricultores que están tras este cultivo mediante la generación constante de empleo, aportándole gran parte a la economía de San Martín de los Llanos en el departamento del Meta. Veamos esto con Gloria Patricia y sus invitados. Uno de los renglones de la economía de los Llanos Orientales es su ganadería. Hoy me encuentro ubicado en el municipio de San Martín en el departamento del Meta. Vamos a tener la oportunidad de hablar con estos agricultores aprovechando su experiencia más de 30 años en el cultivo de la patilla. Los voy a interrumpir a ustedes en su trabajo. Don Libardo Amado, muchas gracias por recibirnos. No, muy amables a ustedes por tenernos en cuenta porque nosotros estamos muy descuidados aquí en el sector agrícola en San Martín. Aquí únicamente se conoce el ganado y ahora hay un reglo muy importante que es la patilla. Usted lleva 30 años o tengo entendido que son más de 30 años trabajando en este cultivo. Yo comencé más o menos en la época del 80 a trabajar cuando se comenzó a incrementar las primeras matas de patilla. Es decir, llevamos 31 años prácticamente ya cultivando patilla. ¿Cuántas hectáreas hay sembradas aquí en San Martín Meta? En San Martín se siembran, todos los días se siembra y todos los días se cosecha patilla. Y es difícil calcular qué área hay sembrada. Se calcula que al año se siembran 5.000, 7.000 hectáreas más o menos. Pero es un cultivo tan de corto tiempo y es muy transitorio. Es decir, que evaluar en el momento cuánto hay es muy difícil. Puede ser un cálculo más o menos al año porque es un cultivo que todos los días se siembra y todos los días se cosecha. Todos los días se termina un lote. A mi izquierda tengo otro agricultor con una experiencia bastante que es don Leonardo Olivares. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir y tenernos en cuenta con este programa de campo. El cultivo de la patilla es muy exigente en todos los campos. Empezando porque tenemos que tener una tierra como muy plana, don Libardo. Sí, el cultivo de la patilla es exigente en escogencia de suelo. No tanto como, es decir, que sea muy rico en minerales. O sea muy, es decir, nosotros sembramos es en tierras áridas. Es decir, con un pH muy bajo. Nosotros hacemos el suelo con materia orgánica y abonos. Ese es el oficio de nosotros. Y de ahí le aportamos todo lo que necesita la planta. Una de las labores al ingresar a este cultivo, y que yo los tuve que interrumpir en su labor, está en la labor de la cosecha. Sí, la cosecha se hace y se amontona así, entre más cantidad haya, es para que el carro que esté recolectando haya menos paradas. Es decir, y se cargue más rápido, se maltrate menos la fruta. Es decir, y entre menos el carro dañe el camino, dañe el potrero por donde está pasando, por eso se hacen esos montones de patilla. Una de las bondades de esta fruta es porque es muy rica en su jugosidad. ¿Cuánto puede pesar una patilla de estas? Esta patilla está en un promedio de 12 kilos, una con otra. O sea, hay patillas de 9 kilos a 18, 20, 22 kilos. ¿Cuánto ha sido la patilla con más peso que han sacado ustedes en esos cultivos? ¿Tienen algún registro? Pues el registro se guía hace muy poco, pero la que va apunteando en estos momentos es una de 25 kilos. ¿Cuál es el tamaño ideal como para el comercio? Depende del mercado. Hay diferentes mercados. Hay tres mercados y todos los tres mercados son altos consumidores. Tenemos tres mercados, que es la gruesa, la extra, seguimos con la pareja y después seguimos con el riche. ¿Cuánto puede pesar más o menos esta? Esta patilla primero pesa unos 14, 13 kilos. Con esa patilla, que pesa más alrededor de 15 o 14 kilos, vamos a dar el inicio al recorrido por este cultivo. Gracias a nuestros dos agricultores aprovechando esta experiencia. En San Martín Meta se cultiva la patilla y uno de los primordiales que lo que toca desempeñar es la preparación del suelo como tal. Después de que se prepara el suelo o se mecaniza con máquina, hay que aportarle cierta cantidad de materia orgánica y abono químico. Y se procede de esta forma que se está haciendo acá a revolverla con el suelo, es decir, a hacer un compost homogéneo ahí para después plantar la semilla en el centro del montículo. No todas las tierras que existen en el llano son actas para sembrar el cultivo de la patilla. Hay que escogerlas de tal manera que son tierras muy drenadas, también con acceso al agua en caso de riego, en caso de fumigadas. Y en el caso ahorita que estamos en épocas secas, se pueden escoger terrenos más húmedos, teniendo en cuenta que tenemos unos tres meses de verano. Aquí en este momento nos disponemos a sembrar un lote más o menos de 10 hectáreas. Hace 30 años sembrábamos semillas corrientes, es decir, semillas, no sembrábamos híbridos. Al transcurrir del tiempo de bastante siembra, a transcurso de los años, en el mercado y las experiencias y los nuevos contactos que tuvimos con las casas que producían semillas, experimentamos nosotros unas semillas híbridas a las cuales tuvieron mucha acogida por el mercado nacional y se fue difundiendo en unos lazos de 3, 4, 5 años en ese proceso hasta que se despojó la semilla como tal y quedan los híbridos. A partir de que tengamos todos los sitios preparados y listos, procedemos a la siembra. La siembra se hace buscando el centro del montículo que ya está preparado y revuelto. Buscamos el centro, colocamos la semilla sobre el suelo y la vamos a profundizar más o menos a medio centímetro y la vamos a tapar y apretar para que haga contacto bien con el suelo y pueda germinar lo más pronto posible. Pasados 15 días después de la siembra procedemos a abonar la patilla. Eso se hace con 200 gramos de abono que se echa en corona de tal forma que quede de una distancia del centro de la mata a 20 centímetros. Hay que tener en cuenta que es muy importante botarlo bien bajito alrededor del suelo para no tener problemas con quemar las hojas. Aquí como podemos ver en este sistema, se siembra en otro sistema de siembra, es decir, en pacha. Y vemos que estas plantas están muy bien de distancia, muy bien de crecimiento. Van en un vigor ideal, que es lo que nosotros esperamos para obtener un buen cultivo o una buena cosecha al final. Ya teniendo el abono aquí echado en el sitio, procedemos a hacerle el tapado o tapar el abono como una forma de aporte. En todos los cultivos la correcta realización de cada paso es muy importante. Veamos en el cultivo de la patilla como la floración, sabiendo que cada cinco flores masculinas hay una flor femenina que con la polinización ayuda a ver un buen fruto. Veamos este proceso con el agricultor Libardo Amado y yo me quedo disfrutando de esta deliciosa patilla. Uno de los puntos más importantes dentro del cultivo de la patilla o del periodo de siembra a cosecha es la floración o de flor a fruto. Ese periodo se está realizando más o menos a los 35 días de siembra. La floración mejor es la que se hace del día 35 hasta el día 45 más o menos. Son 10 días de floración que son los más adecuados para que el fruto de mayor tamaño. De ahí en adelante ya hay floraciones, pero los frutos ya van a ser más pequeños. Eso es un punto que hay que tener en cuenta. Y si esto puede suceder muchos abortos, muchas cosas en periodos de lluvias fuertes, en épocas de pronto aplicar un fungicida o alguna fumigada muy fuerte, también puede suceder el aborto. Entonces se nos alarga la floración. Desde el momento que se nos alargue y nos va a hacer una floración más tardía, se nos va a mauler los frutos más tarde y entonces vamos a tener frutos más pequeños. La sandía hay que tener en cuenta que todas las flores que emite no son las que van a producir la patilla. Hay una cantidad de flores, es decir, las primeras flores que aparecen son machos, es decir, que no aparecen con bulbo, es decir, son machos que poseen únicamente polen. Y después cada cinco ramificaciones o cada cinco hojas aparece una femenina. Esa femenina también trae flor y es la que recibe el polen de las otras flores. Eso lo hace la abeja.